Pido libertad para mi esposo Chadrián Vila Seguín, que está preso injustamente. Hoy hace ocho días que Chadrián está preso, que Chadrián está en huelga de hambre. Ocho días y nadie de la seguridad del Estado ni del Ministerio del Interior ha venido aquí a darnos ninguna noticia de él. Nosotros no sabemos nada porque lo tienen escondido ahí. Yo pido justicia para Chadrián, pido que el mundo me ayude, que la comunidad internacional me ayude. Pido justicia para mi hijo, ya que está injustamente preso. Libertad para Chadrián Vila. Libertad para Chadrián Vila. Libertad.